La controversia en torno a la foto de Jimin ha desatado un frenesí entre muchos y algunos preguntándose sobre dónde podría estar Jungkook, mientras que otros se están burlando y asegurando de que Jungkook no estuvo en el entrenamiento, e incluso he visto varios bots con algunos pidiendo calma y paciencia mientras espera la verdad sobre la situación del G-Code. ¿Estará Jungkook en la foto realmente o simplemente no asistió? Sin embargo lo que realmente me resulta curioso en todo esto, es la audacia de aquellos que cuestionan la capacidad de nosotros para identificar a Jungkook, tienen el descaro de decirnos que no sabemos identificarlo cuando son ellas quienes lo confunden con absolutamente cualquier cosa o persona que se pare junto a Taehyung, es ridículo que cuestionen nuestra capacidad para reconocer a Jungkook, especialmente cuando han demostrado tener una percepción tan distorsionada en el pasado. ¿Recuerdan cuando confundieron a Jungkook con un pino en una de sus alucinaciones? En aquella ocasión Taehyung había salido con sus amigos a disfrutar de una cena y se tomaron una foto para conmemorar el momento, y como siempre las vecinas quisieron hacer ver esto como una cita del G-Code, pero algunas personas como dije vieron reflejado supuestamente en la puerta de vidrio que se encontraba atrás a Jungkook. ¿Pero qué era realmente? ¿Esto era un árbol? ¿Un pino? Ahora, esas mismas personas tienen el descaro de insinuar que no podemos distinguir a Jungkook de cualquier otra persona, esto me parece totalmente irónico y ridículo, parece que están proyectando su propia incapacidad para percibir la realidad en los demás, pero nosotros sabemos mejor que nadie quién es Jungkook y como se ve, lo hemos seguido de cerca y hemos visto su crecimiento tanto como artista y persona, por lo tanto no podemos ser engañados por rumores impundados o interpretaciones erróneas de una simple fotografía, es más personalmente cuando tengo dudas siempre aclaro y digo que creo más no afirmo porque puedo equivocarme, como en este caso de la fotografía donde es difícil identificarlos por el pasamontañas que tienen puesto, por ello dije creo que es Jungkook y lo creo por ciertas razones obvias que voy a explicar en este momento. En primer lugar es importante hacer una distinción clara sobre por qué creemos que la figura que está debajo de Jimin en la foto del entrenamiento militar es Jungkook, si bien en el vídeo anterior mencioné que mi visión no era de todo clara, personalmente mantenía la creencia de que efectivamente se trataba de Jungkook, aunque no lo afirmo con certeza pero voy a explicar por qué. En primer lugar debemos observar el historial de fotos del G-Code, siempre han estado juntos en diversas situaciones, incluso durante todo este tiempo de su servicio militar, cuando se han publicado fotos de ellos juntos usando sus uniformes militares, Jungkook y Jimin siempre estaban juntos, postando en compañía el uno con el otro, incluso en la foto grupal de su graduación los podemos ver a ambos abrazados y sonrientes, pero siempre uno al lado del otro o incluso Jimin arriba y Jungkook abajo. Este patrón constante de estar juntos en momentos importantes y en varias fotografías refuerza la idea de que la persona que está debajo de Jimin en la actual foto del ejército es Jungkook. Además otro detalle que nos lleva a creer que se trata de Jungkook es la posición de la mano de Jimin, en la foto podemos ver como Jimin tiene su mano colocada sobre la cabeza del soldado que está debajo de él, esta es una muestra de cercanía y confianza, es una señal más de que se trata de Jungkook desde mi punto de vista, ya que sabemos que la relación entre ellos es muy cercana y afectuosa y siempre debe haber por lo menos un mínimo contacto, en resumen tanto el historial de fotos como gestos de cercanía es lo que nos llevan a nosotros a asumir que la figura que está debajo de Jimin es Jungkook, ahora en lugar de alimentar la especulación y la confusión sería claramente mejor esperar aclarar la situación y que se revele donde está Jungkook en ese momento, como vengo diciendo este es mi punto de vista y el punto de vista de varias personas, mientras tanto podemos mantenernos firmes en nuestro apoyo hacia ambos, confiando como siempre en su relación genuina que siempre ha sido real ante cualquier situación, pero que es lo que realmente incomoda en toda esta situación, son esas personas que se apoyan de esta foto para decir nuevamente, esas personas que afirman que Jungkook no estuvo en el entrenamiento y que él no quiso estar porque estaba Jimin, lo cual nunca me voy a cansar de repetir, es totalmente absurdo, porque ya salió un testigo a decir que efectivamente Jungkook participó en este entrenamiento de élite y es más, así supongamos que ellas tengan razón lo cual no es cierto, Jungkook no quisiera participar en este entrenamiento, él no está en la posición para decidirlo, Jimin y Jungkook como todos los chicos de BTS en este momento están bajo las órdenes del ejército y cumplir con sus obligaciones militares es lo esencial, pero esto solo demuestra la inseguridad de algunas personas al intentar convencerse a sí mismas de que Jungkook no quiere estar con Jimin, lo cual es una mentira total, porque si algo es lo que Jungkook siempre anhela es tener la cercanía de Jimin, es interesante observar como se aferran a estas falsas creencias cuando la realidad es completamente diferente, Jungkook siempre ha mostrado un deseo claro de estar cerca de Jimin y por ello su relación se ha fortalecido a lo largo del tiempo y el hecho de que ambos estén juntos en el servicio militar es una prueba más irrefutable de su vínculo cercano, es un periodo en el que están separados de sus actividades habituales y se encuentran en un entorno completamente diferente, pero aún así hacen un esfuerzo por estar juntos y esto habla mucho sobre la naturaleza de su relación y la importancia que tienen el uno para el otro, la necesidad de inventar situaciones o escenarios irreales para justificar cualquier comentario negativo hacia el Jiko simplemente refleja en esas personas lo difícil que es para ellas aceptar esta realidad sin embargo la evidencia está ahí en cada gesto en cada momento compartido demostrando la conexión especial que existe entre ellos no importa si no podemos distinguir bien a Jungkook en la fotografía lo importante es que sabemos desde la experiencia de personas que compartieron con ellos que efectivamente estuvieron juntos en este entrenamiento de élite y ambos estuvieron de la mano afrontando esta situación nueva para ambos aunque estas acciones de mentir traducir e inventar situaciones no es algo que realmente nos tome por sorpresa algunas personas argumentaron que estar en el servicio militar es una responsabilidad seria por ello recordemos cómo reaccionaron algunas personas cuando se anunció que Jimin y Jungkook comenzarían su servicio militar al mismo tiempo y juntos mientras muchos de nosotros expresábamos nuestra felicidad por el hecho de que pudieran estar juntos y apoyándose mutuamente durante este periodo algunas reaccionaron de manera diferente surgieron comentarios despectivos que minimizaban la importancia de su unión durante el servicio militar como dije algunas personas argumentaron que el servicio militar era una responsabilidad seria y que Jimin y Jungkook no deberían tener el privilegio de hacer lo que quisieran argumentaron que los militares son más importantes que ellos lo cual en cierto sentido es comprensible así que sáquense de la cabeza la tonta idea de que Jungkook ha hecho un pedido para no estar cerca de Jimin porque eso es completamente falso